¿Qué estamos haciendo José Luis? Eh... Fabricando un short. Sport. ¿Confecciones Polanco? Confecciones Polanco y Maribel Lago. Más conocido como Los Potos. Fíjate, ¿Jaime Lago? Sí, Jaime Lago. Para los picapieras quedó el corte, pero no importa. ¿Van a ser útiles? Sí, es una idea. Ven a moinar, drag my hand to cry. I hate to lose that woman. Hate to sing goodbye. No she will. My baby left. My baby. Even left me. Never said goodbye. Hey, prima. ¡Gracias! 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 ¡Aga piaxi! ¡Suscríbete y activa la campanita! Por los güeyes y la carretas, por las lindas cironetas que hemos visto en este día y yo también brindaría, total, ese es mi destino, por los hermanos chilenos, uruguayos y argentinos. ¡Bravo! 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 Ok, tres. Se mira otra, se lo lleva. No, ahí va a decir. Se lo muere. ¡Sí! Se lo muere. Se lo muere. Se lo muere. ¿Sí? ¿Qué es el público? ¿Otra pa' eso oye? ¡Sí! Voy a brindar por todos tus amigos. Eh, a ver, de nuevo por los güeyes y la carretas. ¡Bravo! Y como estamos en la cantera, brindamos la cironeta. ¡Bravo! 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 Yo vengo de los canelos, bajando por Coelbronado. Me tomo un litro allá en Vigua, otro litro en Romerano. Una malta en Puertas Negra y otra malta acá en Laquian. Y vado a San Lamora, caído preso en Nermoso Parlan. ¡Bravo! 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 We're gonna baja a Raquel! ¡Ya! Perfecto, grácia. La개� relevan becas aar. ¡Gracias!